vamos a ser generosas en este paso yo estoy usando esmaltes para stamping pero puedes usar también esmaltes tradicionales ya sabes la diferencia vamos a ser generosas y vamos a hacer este proceso súper rápido importante cubrir la figura no importa que sea de uña completa vamos a cubrirla completamente con esmalte rápidamente otra cosa importante es que vamos a hacerlo desde más arriba de la figura para asegurarnos que toda toda tiene esmalte y